Capatillas Póngale play DJ y Capatillas Nos vamos entonces Venga, no tendrás La gente puede apoyar con sus palmas También pueden apoyar con sus palmas Para aprender un poco el cypher Ya no está, ya hay batalla ahora Vamos a ver quién queda Quién queda en esta serie final Este es Dr. Ray El chile Te Imonte Vale Aquí no voy a batalla Capacря 10 7 5 5 5 6 6 6 10 Viva, vivo el pichigüero, ¿no? Vete, no hay. Rúson 2, JPE. Original Feranorte JT Equipo en la casa Primera salida Vamos a ver quién queda ¿Quién pasará? ¿Quién pasará? ¿Quién? Ahí está la respuesta Cuentas de la casa sonadores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!